Esta tercera noche de la Convención Nacional Republicana tendrá al vicepresidente Mike Pence como el orador estrella. Pence buscará convencer a los votantes de que la administración Trump merece otros cuatro años. Cristina Londoño está en Washington. Cristina, ¿habrá o no más sorpresas del presidente? Julio, otra crónica de una sorpresa anunciada. Esta es en Fort McHenry, en Baltimore, que fue el campo de batalla que inspiró el himno nacional de los Estados Unidos. Allí Mike Pence va a ser un soldado leal, va a destacar todos los logros de su jefe Donald Trump. Pero como hemos visto en las últimas noches, sea cual sea el tema, también van a salpicar advertencias de la tragedia que podría vivir este país. Según la fórmula republicana, sí son los demócratas los que se quedan con la Casa Blanca. Con la Casa Blanca convertida en sede de campaña y la intención de acercarse a las minorías. Robert, muchas gracias por su devoción. La Convención Republicana presentó esta ceremonia de naturalización grabada horas antes de cinco nuevos ciudadanos escogidos, según Robert Ramírez, por sus historias de superación. Ha sido un orgullo para toda mi familia, me siento feliz. Hasta ahorita no lo puedo creer, pero fue real. El presidente está bajo ataque. Honestamente se ve hipócrita él, porque él es el que está bloqueando inmigración. Además de inapropiado, va contra la ley, dice el abogado. Y destaca especialmente la participación del canciller Mike Pompeo desde Jerusalén en un viaje de Estado. No puedes utilizar los fondos del gobierno, los empleados del gobierno, nada que sea del gobierno cuando tú estás haciendo una campaña política, porque es una desventaja a tu contrincante. También señala el discurso más importante de la noche y aplaudido de la convención, destinado a la conquista del voto femenino, que según las encuestas sigue abandonando al mandatario. La primera dama ofreció sus condolencias a las casi 180 mil familias que han perdido a seres queridos, como el esposo de Johanna Enríquez. Ella agradece el gesto, pero dice que se siente desamparada. Con el pésame no pago la casa, no pago los billes que tengo que pagar, los billes que se me acumulan del hospital, tuve que pagar gastos fúnebres. La primera dama también llamó a la reconciliación, refiriéndose a la división racial que ha incendiado las calles del país. Aún está por verse si el mensaje está surtiendo efecto. Robert Ramírez lleva siete años en Estados Unidos, tiene tres hijos y dice que para él es un honor, algo que jamás olvidará haber conocido a un presidente, tenga el nombre que tenga Julio. Pues mira, Cristina, ¿qué ha dicho la administración Trump de estas críticas a que están mezclando campaña y gobierno? Dice que los eventos, por ejemplo, el de naturalización fueron eventos oficiales de la Casa Blanca, que ellos lo grabaron y que la campaña o la convención decidió usar las imágenes, pero que ellos no faltaron a la ley. Mike Pompeo dice que él habló en calidad de ciudadano y no de secretario de Estado. Muy polémico. Gracias, Cristina Londoño, desde Washington, D.C. Gracias.